en la clínica del centro de ojos corrientes con el doctor Néstor Fontán disfrutando allí de un lindo paisaje comiéndose algo ahí cerca de tu casa en el restaurante allí, así que bueno, le mando un saludo para todos ellos señoras y señores, recuerden el sábado 4 de junio todos los sábados de 13 a 16 3 horas de 13 a 16 el mejor horario para un programa de carnaval así que vuelve carnavales al día, todos los sábados vamos a tratar toda la polémica el reglamento, qué es lo que pasa, qué es lo que quieren por qué no se sanciona, qué está pasando los temas que ya se vienen presentando bueno, todo, todo, te invitamos a compartir a escuchar carnavales al día en este 2022 desde el sábado 4 de junio aquí, por supuesto, en Radio Continental Corrientes 97.3 y atención, en Monte Casero se viene una velada de gala espectacular esta noche a partir de mañana, perdón, a partir de las 22 con la presentación de Diego Gutiérrez en la Casa del Bicentenario esta velada de gala en donde también estarán actuando la banda militar Humaitá, el ballet Irupe, el ballet Flor de Ceibo el ballet municipal de Oroquí, por A velada de gala 24 de mayo, 22 horas Casa del Bicentenario en Monte Casero, Diego Gutiérrez un saludo a toda la gente de Monte Casero, querido Renzo yo quiero mandar un saludito también a Henry y Gaby que nos están mirando, los flamantes novios tuvo un casamiento el sábado hermoso así que gracias y espectacular ese casamiento así que los mando un beso a los dos que están mirando hoy bueno, un saludo también para Zaira Blanco y Luz Monzón, ya le transmití el mensaje a Matías también que... de Araberá exactamente, vinieron aquí, el dúo, te acuerdas claro, claro el dúo de Araberá exacto, coencitas exactamente bueno, seguimos hablando de carnaval porque... es que te hace un anticipo, ¿no? un anticipo de carnavales al día para la gente que extraña por ahí está con nosotros David Galarza David, querido, ¿cómo te va? ¿cómo están, chicos? bueno, un placer nuevo estar acá siempre es lindo volver bueno, sorprendieron presentaron todo ya presentamos, tiramos toda la carne al asado bien nos está faltando ahora la coreógrafa que bueno, se nos fue Mili sí este... y Agro Gutiérrez y Agro Gutiérrez así que bueno este ya nos confirmó que no va a estar para la siguiente edición así que bueno estamos en busca del coreógrafo coreógrafa no sé lo que vendrá lo que... tenemos varias propuestas así que tenemos que analizar en comisión y con el equipo artístico y bueno, después sí vamos a anunciar bueno, tema de Camanducaya 2023 seguimos con Camanducaya Park que era lo que íbamos a presentar ya en la edición 2021 no se pudo, bueno por temas económicos no se presentó en la 22 porque es un tema muy costoso y lindo para competir es un tema para ganar apertura de Camanducaya apertura Rocío Urbina Rivarola este... ya... este... inició la comparsa inició, nació dentro de... que vámola Camanducaya y bueno este se le dio su oportunidad hace rato que ella quería hacer pero bueno este no, no no se le daba y ahora se le dio bueno y bastonera de escuela de samba bastonera de escuela de samba Costanza Pintos este... ya se lució este año impresionante como levantaba la tribuna increíble el carisma que tiene Costanza viene muy fuerte también este... en sus inicios en Camanducaya desde Camanduquines cuando... Camanducaya era comparsa ya entraba así que bueno volvió este... ahora en esta edición se la invitó volvió y dio... dejó que hablar así que... se ganó muy bien merecido su puesto bueno eh... ¿por qué ya presentaron? ¿cuál es la estrategia para el 2023? bueno nosotros estamos este... como nos dijo el presidente en reunión del equipo artístico en... la comparsa del pueblo se terminó yo quiero ganar ese fue el lema y fue muy contundente con eso así que... volcamos el giro dimos un giro muy importante lo cual los trajes ya no van a estar financiados 100% por el tema de los altos costos que tienen necesitamos comprar plumas nuevas el caché que nos pagan es muy inferior a los que cobran este... Zamba como imperio así que bueno tenemos que adaptarnos a los que nos pagan y... vamos tenemos que invertir el dinero del caché en nuevos materiales así que bueno para la siguiente edición va a estar financiada una parte del traje de lo que es grupos y batería y bueno las figuras no las figuras cada uno se tiene que pagar solventar 100% el traje por suerte ya tenemos todo cubierto los dúos los tríos solista apertura ¿cuáles son las otras solistas? bueno las tenemos a Sol Gómez que también va a estar de solista y después la tenemos a Milagros Duarte Fox que también integra uno de los grupos bueno y ahí completamos en base a lo que venimos trabajando en el reglamento anterior si cuando se aprueba el reglamento dice que podemos tener más figuras bueno se verá la posibilidad de poder integrar más estaría bueno también poder integrar algún traje de destaque o a un invitado que podamos tener por noche las agrupaciones así como tienen las comparsas o sea vienen artistas del interior o de Buenos Aires grandes figuras y quieren participar con nosotros nosotros no la podemos invitar porque nos limita el reglamento pero estaría bueno por lo menos tener una figura invitada por noche para que puedan bueno contanos un poco entonces ya más específicamente de la de la gran apertura de Camanducaya su historia para que la gente ya vaya conociendo bueno Rocío como comenté anteriormente ya entraba de chiquita y bueno ahora sí viene con un traje bastante importante ya está confeccionando su traje ya tiene su diseño en mano cuando se le confirmó el lugar se le dio el diseño y ya se le hizo su flyer así que viene trabajando a full ya está con la compra de sus estradas sus cristales ya estaba yendo a su tallerista también venimos muy trabajando después tenemos un nuevo director de batería que es Rodrigo García que es el director tiene también su batería en Fontana si mal me equivoco batería Cordeliza la competencia de Cordeliza exactamente bueno ahora viene tiene un currículum increíble Rodrigo tuvo capacitaciones en Botafogo en Bahía en Río de Janeiro así que nos convenció muy bien se pudo llegar a un acuerdo económico con él así que viene viene bien también Rodrigo en la banda sigue Eber Arrúa así que también el director sigue como bueno y veía Sergio Maguidana sigue Porta Estandarte Sergio Maguidana sigue Porta Estandarte bueno una vez más así que ojalá que se le dé su premio también lo disfruta mucho cuando viene viene pasando lleva muy en alto el nombre de Camanducaya recordamos siempre Sergio 2019 2020 no me acuerdo en Zapucay entraba dos veces en la batería y bailaba y un dúo una cosa que nunca este chico tiene que venir para tiene mucha energía así que viene ¿cómo te imaginás entrar a la misma comparsa en dos lugares? no y tuvo muy buen puntaje o sea cuando salieron empatados él estuvo segundo así que estaba ahí David yo quiero saber cómo es tu vida durante el año con el carnaval mira mi vida arranca a las 6 y media de la mañana me voy al instituto salgo al instituto me voy a trabajar salgo a trabajar y ahí recién empieza mi vida de carnaval después de las 20 horas le aviso en todas las reuniones pero no hay un día que no que no no esté el carnaval en tu vida siempre todos los días haciendo un mensajito con alguna de las solistas con las chicas de los grupos papu que siempre me está mandando un mensaje si no es el tema institucional ya es con tema de reglamento ya sé que me avisa hoy tenemos reunión muy involucrado siempre ¿está en qué año tuyo ya como director? y desde 2018 entré que es bárbaro entré a trabajar con sorprendiste dejaste Sapucai y te fuiste a Camanducaya bueno dejé Sapucai por otras razones como había contado anteriormente y me fui a trabajar a a Camanducaya sigo siendo socio de Sapucai mi comparsa de corazón es siempre Sapucai que siempre vas a ir a votar obviamente 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 sí bueno muchos por ahí me cuestionaban por qué no te hacés socio de Camanducaya y digo no veo la necesidad legal porque sí ellos me dan la autoridad que me merezco y me reconocen mi trabajo así que no veo la necesidad en lo institucional un poco me me llama la atención y aparte está bueno separado sos profesional yo trabajo para ellos estás trabajando digamos exactamente no va a quedar y trabajamos muy bien muy tranquilos bueno vamos a salir un poco de carnaval el otro día el señor Pedro Ríos anunció su casamiento sí me enteré me enteré estás invitado no sé si estoy invitado a mí no me llegó la invitación todavía sé a mí no me llegó así chismes me dice che mirá si casa tu amigo me dice este en un hotel me dice tal fecha te invitaron no todavía no recibí invitación será cierto no nos estará mintiendo Pedro porque nos está viendo nos está escuchando bueno que me invite yo voy a ir acompañado también así que bueno no está no está dos tiene ese personal dos viste como en el 15 que te ponían personal más uno o si no compramos la birome y transformamos el dos en ocho yo quiero porque no está viste barato Pedro irse tienes que salir a buscar un traje no yo pago yo pago si quieres no no el tema de uno prepararse la chica tiene que comprar su vestido todo hay que avisar con tiempo o hacemos tipo a la canasta yo puedo llevar si eso es lo de menos para mí el tema de tener una fiesta es creerle o no y yo obviamente voy a ir a bailar yo le creo yo le creo que está enamorado y mira hasta que yo no vea pero el tema del caso con la tarjetita viste así roja viste la clásica foto claro con la libreta así que bueno Pedro me está viendo y quiero que me invita a tu casamiento claro exactamente me parece que eso es lo lo que vamos te invita a todo no es que él dijo que todo lo de carnaval de la día está muy invitado Pedro se va a llenar de bueno hay que ver cómo financia en la fiesta si hay canjes si hay mitad y mitad no y mitad y mitad de ese canje algún canje su líder dice Pedro que te pregunte si vuelve a Camanducaya ah eso tiene que hablar con Ebera Rúa el director y tiene total autoridad Ebera Rúa el que decide quién se queda quién se va así que que le pregunte yo no lo que pasa que acá una vez se enfrentó Pedrito con con Eber no con quién era con el animador con ah con Charlie con Charlie perdón con Charlie dijo a vos te teníamos que desenchufar porque gritabas mucho y Charlie dijo no lo que pasa que vos cantabas muy fuerte y yo le decía no a vos te bajaban todos los grupos a Charlie lo estaban por mutear lo muteaban le dijo Pedrito a Charlie no sé qué problema hubo ahí lo estaban por mutear pero bueno yo como no estoy más metido en la banda en siete pedazos no me puedo partir más bueno te pregunto por el reglamento que sé que a vos te interesa te ocupás sabes conoces qué expectativas para este reglamento que todavía es una ilusión óptica primero con con el reglamento tiene que ser sos delegado participás también bueno todavía no somos nada nadie hasta que no se conforme en las 4C las 3C las 2C las lo que sea como quiera poner el nombre hasta que el municipio nombre la autoridad que va a hacer el carnaval una vez que se nombre esa yo sí voy a ir como delegado junto con Sequi y lo que primero planteamos por el tema del reglamento es que se haya una equidad y una igualdad sobre todo en las instituciones este año pasó no había competencia pero no puede ser que los delegados estemos corriendo porque no nos habilitan las torres de sonido cuando a otras agrupaciones le habilitaban todas las torres de sonido nuestra banda es perfecta no hay errores entonces también para el jurado de música tiene que estar en una cabina y escuchar las afinaciones eso es lo que se está hablando dentro de las reuniones dentro de ¿y cómo solucionarían eso? primero que tiene tiene que haber un veedor que vea que si a tal comparsa se le habilitaron todas las las torres de sonido entonces pero eso no tiene que ir habilitando habilitando tramo por tramo a medida que va pasando es lo que nos dicen pero cuando vos te vas y escuchás y ves la pasada de tu rival tienen todas las torres habilitadas entonces hay que decir ¿qué hay arriba? ¿por qué se le habilita? a ellos y a nosotros no habilita la torre una noche me fui porque ya estaba llegando Andrea ¿no andás corriendo con todo eso? con todo eso Andrea ya estaba llegando al palco de la cerveza que estaba ahí en la tribuna y estaba sonando otra música no estaba sonando la música de la comparsa porque nosotros ¿qué hacemos? salimos un poco más rápido para poder en lo que es puesta en escena plantear un show delante del del palco oficial claro que es donde están las cámaras y todo sí el tema de la contaminación digo yo sonora la música los boliches en el corso no para mí tienen que salir pero eso se va a tratar porque son ustedes los que tienen que exigirle al organizador que le diga después a los sponsors o que armen que armen hay lugar para armar en otro lado bien contra el el ¿cómo este se dice? el tejido o una parte del estacionamiento o después del carnaval después del carnaval pero está bien puede ser pero no durante exactamente pasa a Camantucaria y estaba la música más fuerte o sea Andrea bailaba con la música al boliche sí ahí estaba si no creo que tienen que armar o en el estacionamiento o fuera del estacionamiento o en un lugar específico fuera de la calzada porque sí por ahí ver nueve comparsas y gente que viene de otro lado capaz se aburre o no es lo que esperaba entonces bueno está bien una alternativa yo sé que la gente de Farca le importa tres pitos porque ellos la contestación fue nosotros le damos trabajo a mucha gente está bien y los aplaudo los aplaudo que le den trabajo a mucha gente pero bueno que se lo ubique en otro lado no en una tribuna pero ubicate en la palmera como dicen es una opinión personal mía yo David Galarza bueno y que otras cosas más este para este nuevo reglamento que todavía ni siquiera ha sido tratado y si tenemos o sea es raro decir porque no es nuevo reglamento no no hay nada otra cosa importante que lo viste vos en el escrutinio ya lo último lo tomábamos con humor gracias a Raúl Alfonso que le ponía un poco de humor porque era catastrófico lo que estaba sucediendo ahí cuando todos los jurados votaron iguales era una vergüenza éramos capaces de levantarnos las ocho instituciones e irnos porque eso no puede volver a pasar también entiendo del organizador que si los ponían los jurados separados y no hubo un arreglo porque eso fue evidente que hubo un arreglo entre los cuatro jurados ibas a tener ochenta y ocho premios ochenta y ocho premiados iba a tener cuatro reinas cuatro reyes cuatro mejores trajes cuatro mejores grupos porque capaz vos no pensás lo mismo o no te gusta lo mismo que a mí y a vos te gustó más sultanita como reina me gustó menganita y como fue una noche era a matar o morir sí un poco había que tener un consenso si no iba a pasar eso y vamos a tener ahora cuatro reinas de la capital nacional del carnaval todo empate una con un punto otra con un punto y todo a nosotros nos puntuaron por ejemplo reina infantil pero en la planilla de mayores obviamente no nos puntuó claro y estaba bien pero bueno eso también el tema de las planillas los jurados se pierden se pierden es mucho y habría que diferenciar una planilla para infantil una planilla para mayores una planilla para reina en los premios individuales va a haber que organizar desde cero todas las planillas y con la posibilidad que se ponga un número porque con el tema de los apellidos también es difícil es mucho entonces bueno vamos a tener que poner concretamente de categoría agrupaciones musicales que cosas vos cambiaría yo pondría primeramente un invitado que podamos tener un invitado especial por noche cada agrupación que sea opcional si querés el tema de los grupos que ustedes impugnaron bueno creo que los grupos están bien con tres grupos están bien tres grupos y uno infantil y uno infantil claro ¿por qué haces tanto hincapié con el tema del invitado? porque podemos traer una invitada muy bien por algo hay ahí que él quiere invitado una importante una cantante que nos dijo no yo no quiero ir a subir al carro a cantar yo quiero ir comienza con L no no comienza con L con P no tampoco con A que podría decir con S que ya estuvo por venir en el 2020 anduvo por la zona y le dijo che ah mira vos si 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 muy importante renombre nacional muy conocido pero ella quería ponerse un traje claro pero es cierto lo que vos decís más allá de eso no hay posibilidad creo que Arandú implementó el ala turista digamos para poder aparte generar ingresos que estuvo muy bueno esa idea como salió Dayana en el carrocín de San Banda estuvo bueno estuvo bueno esa impronta que tuvieron en San Banda me gustó porque no también poder llevar a alguien arriba de nuestro portal se puede bueno son cosas que se pueden ir tratando en lo que la mente bueno va a tener que ser por mayoría y si el show de batería tiene que ser aparte una competencia aparte vos no querés show ahí en el la calzada no 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 prefiero que sea en otro lugar que tengan su momento y bueno aparte eso lo decís porque pensando en la competencia o pensando en el espectáculo ah bueno ahí por lo menos sincero pensando en la competencia en la competencia yo creo que sea aparte la batería está muy bien para competir ah que sea aparte por eso claro igual este año cuando quisieron hacer competencia de batería nosotros dijimos que sí nosotros queríamos competir pero bueno no se llegó a un consenso así no se llegó a un consenso porque hubo mayoría de no de mayoría de no este Colo Copacabana también creo que quería competir en batería ajá Copacabana están ensayando son como 80 ya eh a esta altura del año te digo bueno Copacabana ahora sí va a incorporar a Cordialísima no como Cordialísima sino a los integrantes de Cordialísima porque viste que hubo todo un conflicto pero bueno no se competía podía nombrarse que listaba la comparsa pero ahora eso creo que esos integrantes van a formar parte de de claro sí bueno no 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 escuché nada de de Copa pero está bueno que se pueda integrar somos la capital nacional de Carnaval y bueno en Cordialísima el coreógrafo es Hugo Fernández no viste en las redes que estaba trabajando intensamente ahí en Fontana y también pueden venir candidatas que quieran ser reinas también de otros lados también sería interesante si somos la capital nacional de Carnaval así es tiene que ser más federante bueno qué te parece a vos cómo podemos solucionar el tema sé que tuviste algún tipo de polémica al respecto no polémica de la excesiva cantidad de representantes embajadores reyes reina no sé uno uno solo y listo o dos claro una reina o embajadora o embajadora como lo quieran yo para mí tiene que ser reina reina este me enteré que hay un problema porque la representante de la ciudad que no tiene corona que no lleva corona que lleva corona que no lleva banda ¿podiste hablar con Darío Harper después de la otra vez que hubo como una mala interpretación fue yo no sabía viste que siempre hay que escuchar las dos campanas me faltaba escuchar la campana de él porque me dijo a mí me enteré que se habló algo quiero hablar con él sí tengo los chat ahí guardados ¿todo bien? re bien sí aclaramos me aclaró que no tenía nada que ver en el tema del armado de grupos y todas esas cosas que simplemente estaba colaborando que eso se encargaba a otra persona ¿pero te volverías a presentar un año así? no, yo ya no no bailo más ponele ponele que no sé como experiencia digamos no, no, no no me volvería ¿cómo sería entonces? ¿de dónde sale el embajador? ¿de la fiesta? no, del corso del corso para vos el que se gana todas las noches el punto ¿pero y si después ese no quiere representar? que deje el puesto y sale el segundo ¿y sin entrevistas y nada? y es del corso después se lo prepara primero a la calzada vos sos del carnaval entonces si bailas bien transmitís energía se ve la pasión que tenés por el carnaval sos el rey después se te da una capacitación hubo un año que salió Ludmila Ponce León que no vivía en Corrientes por ejemplo bueno, pero ella podía haber dejado su puesto a la que salió segunda y bueno ahí se tiene que capacitar instruir enseñar a los que nos van a representar porque después no es sencillo porque hay viajes todo el año y todo el mundo trabaja, estudia no es bueno, si se va por orden si no quiere la primera pasa a la segunda a la tercera pero ahí perdería un poco de identidad digamos o sea no sería también que sea electo alguien que desee ese lugar claro ahí está es como descarte que va para mí tiene que ser que mejor se destaca es mi opinión y yo diría sí y que sea uno solo sí lo que sí hay muchos pero a ver para el tema de que hay tres o cuatro parejas porque a veces hay tantas fiestas y todo que no pueden ir el mismo fin de semana a tres fiestas y el carnaval tiene que estar representado por ese lado me parece perfecto que haya tres representantes y bueno también por el tema de los viajes creo que tienen que ir una pareja nada más no es necesario que vayan las seis parejas o una delegación entera o sea que vaya la pareja del carnaval la pareja del chamamé y para mí ya está bien no hace falta bueno volvemos a Camanducaya ensayos ya comenzaron ensayos empezamos en junio junio que barro ya estamos y ya estamos en junio ya estamos en mitad de año y en media vista están durmiendo hace dos años que estamos borrando todavía no le pegaron con el color de la ventescuela eso si le llamamos todo el color de la ventescuela no nos lleven a Aquiles Cura porque lo bailan a Anaís en nuestra sala vamos a ver cómo negociamos con Aquiles voy a mandar este pedacito a Aquiles ¿ustedes cuándo van a presentar el tema? ya presentamos hace como cuatro años Anaís la leyenda y bueno una creatividad no sé pero es porque se cumplen treinta años hace como treinta y dos usted hace diez años la presentaron y bueno es una remake está bueno eso es una remake cada diez años presenta la historia presentar de vuelta y presentar una remake porque lo estuve stalkeando y me di cuenta que hace diez años ya estaba con eso o un año que una comparsa represente lo que el presentó pero ellos vienen Anaís la leyenda Anaís la heroína Anaís y que Universo Araberá Araberá la leyenda de Pallera Araberá esto Araberá lo otro cada uno le pone el nombre que quiere aparte de ponerle el nombre de tu comparsa es sentido de pertenencia Imperio de Juguete Imperio de Coral Zapucay de Liberá Zapucay del Estero Zapucay de la mansión de Zapucay pero usted era el tema de ustedes no es que contaban otra cosa Anaís la leyenda Anaís la heroína la flor del seivo y todo era la historia de Anaís que dicen así la otra ahí atrás que barro en este caso va a contar Anaís la heroína bueno miramos para adentro tenemos sentido de pertenencia que te parece David a mí sí y los ensayos ¿cuándo empiezan? no, no sé los ensayos ¿vos querés que yo esté con vos acá en Carnavales al día? pero ¿y qué tenés que ver vos con los ensayos? y yo tengo que ensayar yo soy el director de la banda Anaís yo soy el director de la banda Anaís ensayar la noche no sé no sé cómo voy a hacer este año no me voy a ir no, hay que estar ¿qué no se va a ir? vamos a ir la primera noche vamos a ir la primera noche vamos a ir la primera noche ya el 1 de diciembre va a estar ahí no, no es cumpleaños el 12 de enero y siempre me cae la primera noche ah Capricornio en el 17 estamos igual entonces ¿y vos de qué signos sos? Aries y Gachi Pachi allá atrás también de Aries las Capricornianas somos más carnavaleros hay muchos Capricornios está bien a mí me gusta esto es una antesala porque arranca Carnavales al día el sábado 4 de junio va a estar presente ahí con Néstor Buscemi mira que vamos a hacer todas sus bucemitas voy a estar me encanta el debate 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 que bate intercambio de opiniones así que ya sabés que yo no tengo trabas en la ley bueno no, no, no sabemos David querido muchas gracias por la visita siempre la paso bien acá bueno reiteramos Camanducayo da con tema apertura reiteramos la apertura sí Rocío Urbina Rivarola bien y bueno el bastonera Costanza Pintos bueno la semana que viene lo vamos a invitar y bueno que me avise Pedro si estoy invitado o no al casamiento si ilustro mi zapato pero queremos saber quieres saber Julito si le invitaste Yamil, Latini los chicos del control también quieren saber en qué mesa nos pones si es con mesa si es de Dorapa no más si es con Livincito si hay que dice que obvio que está invitado David ahí y Camanducaya en vivo Camanducaya en vivo ah mira no sabía no sabíamos nada bueno déjame antes de nada que me están esperando para conducir el evento del acto 25 de mayo los CDI en la Costanera Azul ya me voy para allá chica así que me estoy mandando mensaje gracias David gracias saludo para todos nos vamos a una breve pausa y venimos para despedirnos de nuestra presenta por estar siempre aquí y entre todas esas cosas gracias